se han concentrado los esfuerzos por la institución policial para garantizar la seguridad de aquellos pocos que irán a observar el partido entre honduras y canadá porque no llama la expectativa ni la atención es por ello que aún así los dispositivos estarán desplegados por el estadio metropolitano la policía nacional continúa realizando las labores a pesar de que prácticamente apoyamos con un porcentaje de agentes de policía que fueron enviados a apoyar las funciones que se están realizando de seguridad en tebus y galpa y en lo que es en la ciudad de san pedro sula las operaciones continúan en estos momentos hay operativos en diferentes barrios y colonias de san pedro sula asimismo tenemos lo que son los operativos fijos en diferentes lugares y los patrullajes a pies con que aunque continúan en esta ciudad de san pedro sula usted lo menciona los patrullajes van a continuar las acciones policiales también incluso en un partido de fútbol pero la seguridad de la ciudadanía no tiene que descansar así es el día de hoy en horas de la tarde noche varios funcionarios policiales que se estar ya estarán instalados en los diferentes anillos de seguridad del estadio donde se llevará este encuentro deportivo entre honduras versus canadá estaremos brindando seguridad a las personas ya que los que asistan a ser partícipes de este encuentro deportivo y de igual manera esperamos que todo se lleve con paz y tranquilidad a las personas que van a asistir al estadio recordemos que no pueden entrar ingeridos de bebidas alcohólicas no pueden entrar con armas de fuego armas cortopunzantes y de igual manera continuarán los operativos de seguridad en los diferentes lugares de san pedro sula para noticias y les informó el de andino